Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este maquillaje, espero que les guste. Vamos a comenzar. Yo llevo un maquillaje de ojos que, bueno, había hecho ya un maquillaje. Así que ya luego les voy a mostrar el video. Voy a estar utilizando unas pinturas en crema y voy a estar combinando unos colores para tratar de crear un tono morado. Como no tengo un tono morado así, tengo que combinarlos. Voy a estar utilizando la mitad del rostro y con este color vamos a cubrir lo que falta. Ya que tenemos el rostro pintado voy a estar utilizando esta sombra. Puede ser cualquier sombra, cualquier paleta, no te preocupes, no tiene que ser de marca. Puedes utilizar cualquier color morado o lila. Lo importante es que tenemos que sellar para que nos pueda durar bastante tiempo el maquillaje. Ahora con color negro, que es también una pintura negra. que es para pintar el rostro, voy a marcar lo que es el esqueleto. ¡Gracias! 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 Luego voy a estar pintando los agujeros. Y luego también vamos a estar sellándolo con sombra para que se pueda ver un poco más intenso y que no brille. Ahora con color morado y color negro lo vamos a combinar. Los dos colores con una brocha pequeña vamos a marcar unas líneas alrededor del esqueleto. Luego con color morado vamos a estar sombreándolo un poco. Aunque no hay necesidad que hagas todo esto, pero la verdad yo quise hacerlo. Pero la verdad al último puse brillo. No me esperaba hacer este maquillaje, pero bueno, dije al momento que estaba realizando quería ponerle brillos así como que acompañara un poco al maquillaje de los ojos. Ustedes si quieren sombrearlo lo pueden sombrear, pero si quieren omitir esta parte también lo pueden hacer. Luego para los dientes voy a estar combinando rojo con blanco y voy a crear un tono rosado. Y vamos a hacer los dientes. Quería hacer esta vez una calavera colorida. Aunque me han pedido que haga bastantes tipos de calaveras y tengo bastantes en mente. Y bueno, espero que las próximas que hagas les guste también. Bueno, así vamos a estar realizando los dientes con esta brocha pequeña. Luego vamos a estar marcando un poco de marcas blanquitas. Si es que quieres, la verdad, como les digo, al último le puse bastante brillo. Pero si ustedes quieren dejarlo así, lo pueden dejar. Ahora con la paleta de Gilden voy a tomar la sombra negra y como pueden ver pigmenta súper bien. Vamos a marcar lo demás para que supuestamente desaparecer. Lo que también vamos a hacer es hacerle sombra a lo que es los dientes. Para esto también voy a estar ocupando sombra morada y sombra negra. Si es que te gusta así, lo puedes dejar. Pero si no, puedes ponerle unos brillos. Estos brillos son de OPV que ha sacado nuevos y la verdad no necesitan ponerle pegamento porque quedan muy bien. Y vamos a estar aplicándolo solamente con los dedos. Es mejor aplicarlo con los dedos que con brocha. Y también vamos a aplicar brillo en los dientes. Eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Voy a estar haciendo más calaveras como me lo habían pedido. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme. No se olviden apoyar mi canal regalándome un like y también suscribirte si es que no estás suscrito. Bye, bye, chicas. Cuídense mucho. Bye, chicas.